muy buenas a todos chicos que tal estáis bienvenidos un día más al canal bienvenidos a fifa world tour voy a aprovechar el descansito de foot champions que tengo para grabar otro episodio más vamos a ver qué equipo tiene ferreira tyson bernard marlos fred stefanenco reyes y grucherson a peató qué equipado tenía este este sector donde es en el 15 con creodulas costa bueno y algún juego armás es que no me acuerdo de todos y este año le he visto por aquí y he dicho oye voy a probar pero vamos tyson si acaso siempre esto ferreira no sé quién es marlos no me suena mismo bernard si bernard si me suena del sector que lleva bastante tiempo para jugar con la equipación blanca me parece preciosa esta equipación blanca con la manga por esta parte de color naranja me parece preciosa ismael of ismael y rakitz y como se lee eso tío rakitz y no rakitz y kutcher sarna como le llamo yo sarna 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 el capitán único jugador conocido o completamente conocido me da a mí que es y no sé si esto está el resto del mundo no sé qué equipos hay más el resto del mundo la verdad no no está mirando qué equipos en el resto del mundo porque hacía años estaban los equipos turcos que están olímpiacos también que a lo mejor también lo probamos en algún momento tío por fin sale una aquí tío bernard 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 siempre ha sido bueno contra el galata ultraneros contra turcos en el galo también lo tenemos que probar para con bruma tenemos que probar a bruma vamos a ver chicos pero si lo de la animación es menos mal que hemos cogido esta de verdad que si no el juego nos hubiese dicho oye que no se puede se acabó la incertidumbre ya tengo aquí la alineación para con jugarán con 4 5 1 tienes bueno ojo para no lo iban a desarrollar la variante ofensiva de ese sistema con un mira qué grande es este tío me he puesto a mi propio jugador el equipo contrario la regaló la pelota entra en zona peligrosa no debería desaprovechar ese paso aletáis nos ha dado a hacer regates todos y la entrada es buena pero no hay falta la pelota queda suelta cuidado quiere batir al polvo uuuh bernard es obvio que no está orgulloso de ese diritto la tuvimos ahí con bernard pi 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 envía delante por la banda está en disposición de disparo aaaay bueno creo que me he precipitado se acabó la ofensiva y ahora juega el rival balón dividido y encierra de nadie optekin optekin entra en zona de peligro bien el último pase me ha sobrado mucho creo va a buscar los apoyos de sus compañeros ha dejado sentado al defensa ooooh que paradón no será el que estaba en la frontal amigos se han hecho con el balón gracias al buen hacer defensivo y dispara que gran entrada ha recuperado la pelota ahí puede haber una oportunidad no hay no me sale a robarle el balón pero no puede controlarlo tocan y la piden eso es el ABC del fútbol fred corner fred también tiene pinta de estar bien este año se ha marchado a saque de esquina a mí no me ha tenido una portería ha interpretado perfectamente mi jugador sabe a contar el portero el día luego al final de cada temporada contaremos cuántas victorias cuántas derrotas hemos tenido en cada temporada de fifa world el banquillo tío es que no suena ninguno cambio luego mira fifa 15 para mí era una cosa yo te diría que es que en el 15 casi todos los jugadores que tienen sabe estar no te hace que sean famosos san cristiano ronaldo pero casi todos los jugadores que tienen en el satán son gente con nombre dentro del mundo del fútbol serna ay que mal me ha salido eso recuperan la posesión en el centro del campo podría haber una buena ocasión y los rivales se hacen con la posesión y ponen fin a la jugada de ataque no era de la banda no era de la banda vamos a meter uno muslera creo que es el portero del galata joder lo que estoy fallando fred me está gustando muchísimo chicos tiene que tener bastante velocidad agilidad y velocidad mayor fuerte de fred sin lugar a dudas no no joder le digo que a botón quería hacer el amago de tiro hacia afuera Y lo he hecho mal Tiene que hacer falta, por favor, el Galatasaray Cascable, Cascable, pilla bien pillado Entonces no me voy a quejar Pero si no le he hecho nada Madre mía Una burlera Madre mía, que te voy a decir yo Ahora que lo estoy viendo Cascable sí que tiene S.H.A. Pero el Galatasaray con G.S. solo No recordaba haber visto Pocos equipos que solo tienen dos letras ahí puestas Muy poquitos Cascable, este es un bicho Grande Ullón Se anticipa para cortar Peligro, peligro, peligro El guardameta ataja el tiro Hoy no es el día, macho Pero si no han hecho nada Joder, macho Madre mía, el único que deja esa gata Sabe que tiene velocidad, macho Es un tallado, hombre Al final de la primera Damos paso los 45 minutos Desde el Tompa Salena de Dones Está en disposición de disparo Que gran trabajo de equipo Mantienen la posición Sabía que era fuera del juego Después de haberlo hecho bien Una lástima Una lástima La jugada tenía muy buena pinta Abren mucho el terreno del juego Pero al final se queda en nada Balón para el contrario Podolski Cada vez más cerca de la portería Me estoy flipando Muy buena parada Si no fuera por él Ahora mismo irían perdiendo Se han hecho con el balón Gracias al buen hacer defensivo Joder, macho Es que no se iba a meter uno Ahí se acaba el ataque Veamos cómo la juega Uy, que era que era allí Va a venir esa de marcar La jugada ha sido muy corta Quiere vaciar al culo Lástima de ocasión Podían haberse puesto por delante Se la quita de los pies Por favor Quiere meter un gol Penalti No sé cuándo tiene Tía 84 Por fin Por fin Por fin Por fin Buen equipo Exactar La definición nula Pero vamos La definición no la llevo teniendo Con Exactar Y sin Exactar Pero bueno No mola Está bien Más que el Celtic Mucho mejor que el Celtic Antes incluso de que se lance De un amigo Hay que tirarlo Y hay que marcarlo Otra conexión perfecta Puede haber peligro en esa jugada Recuperar el balón A ver que hacen ahora con él Para, para, para Juego con criterio a la banda Amigo No Buena Cuando pierdas el balón Recuperarlo lo antes posible Parece que el equipo local Se prepara para dejar al rival En fuera de juego Qué peligro tiene esa forma de jugar Manolo Si la línea defensiva no está bien formada Les puede costar muy caro Peligro, peligro Balón dividido Y en tierra de nadie Buf El gol está casi ahí Esta entrada ha sido determinante Para acabar con el peligro Ay, qué pena Bueno, no ha peleado bien nuestro jugador Que eso también está bien Bueno, vamos a hacer cambios Vamos a hacer nosotros también algún cambio Vamos a meterle a un jugador Vamos a ponerle a dosis Por ejemplo, arriba Vamos a cambiar esto así Vamos a intentar jugar con esto Pa, 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 pa De ellos Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la forcería contraria Dentro el corazón del área La defensa deja el peligro 20 minutos más 20 minutos más Y llegamos al momento del partido Paco Uy, qué pena Lo he dado a pasar Pero hasta lento Hoy está creando peligro Encuentra espacio ¡Volve! Perfecto Le pego el taconazo de lujo ¡ 힘들o! ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! el encuentro y el partido aún está abierto, no creo que nadie vaya a despegarse del televisor a estas alturas del partido el técnico mira la hora, ya queda poco para el pitido final, debe terminar como hasta ahora le daría el tío madre mía tío en este tipo de jugadas un titubeo equivale a un gol seguro desde ahí podría incluso tirar today no my day, no es matey no matey no matey no matey para el tiempo reglamentario y aún queda tiempo más que de sobra para empatar pero bernard cabros ya se van al medio a que fuera a juego vale vale va entonces lo entiendo para 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 vamos una jugada eso sí que ha sido buena hasta ahora ni el equipo ni la afición se lo querían creer pero el título está al alcance de la mano y sin tener que esperar a la última jornada atención que su posición empieza a ser peligrosa tendrán que jugar tres minutitos no me lo creo no me lo puedo creer eso parece a ver si puede seguir jugando no las tengo todas conmigo tremendo bueno chicos victoria ganó un título vigente pero daje la cara online bueno bastante sencillo esta primera temporada hemos remoto todos los partidos hemos jugado a los partidos título de encima de división está bastante bastante bien buen repaso que le hemos dado nos vemos en el siguiente chicos hasta la próxima hasta luego chau 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 chau